Amigos, pasen, fuerza. La camilla tiene una madera. Ahí es un hueco de ahí. La madera. Ahí está, ahí está. Ahí, bombero, hueto. Huelco, hueto, hueto. Huelco, hueto, hueto. Huelco, hueto. Huelco, hueto. Huelco, ahorita. Huelco, ahorita. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video